Yo ya estudié, si querés te digo, ¿qué estudié? ¿Querés que te diga lo que estudié? Decime a ver. Tecnicatura oficial en lineamientos de la comunidad... Etcétera. ...para las personas que vienen, que se ponen ahí y después quieren cambiar de lugar y cuando van a cambiar de lugar le dicen que no y ellos no pueden, entonces ahí vengo yo para gestionar ese movimiento. Esto es un tema. Soy una persona de mucho estudio y ahora me puse a trabajar en la fábrica de bananas porque tengo que hacer algo en el día. ¿Por qué estás así vestido? Porque estoy así vestido porque vengo de entrenar. Hago básquet. Ah, y algo más ordinario, por favor, estar vestido así y trabajar en la fábrica de bananas... Y tenis, y tenis. Y hacer básquet. Y hago fútbol los sábados. Horrible, vení todo... Cricket los domingos. ¡Horrible! Golf... ¿Qué puedes decir? Los Osvaldos. ¿Sabés lo que pasa? Yo te voy a explicar. Vos sos una mina que tiene mucha plata. Tu papá cuenta plata y duerme la siesta. Hoy tiempo. Tu mamá hace postre con split. Y vos no vivís la vida. Vas a la biblioteca a buscar libros. Mirá qué vida que tenés. Yo te invito a comer un rumble de chocolate y después nos vamos a la montaña rusa. ¿Entendés? Yo te invito a vivir una vida de verdad, bebé. ¿Entendés? ¿No vamos a comer un rumble de chocolate? No sé lo que es un rumble de chocolate. ¿Un rumble de queso? No voy a comer nada con vos. ¿Un café? ¿Un cheesecake con frutilla? ¿En qué me vas a llevar a comer eso? ¿A cocochito? ¿Eh? ¿O a cocochoto? Como vos quieras. ¿Sabés qué significa esto? ¿Qué significa? Así yo bailo cuando veo un pobre. ¡Ah! Un pobre. Un pobre. Gordo pelador de bananas. Esto es un asco. Por favor, te pido. ¿Te vas? Hoy voy a empezar a llamar a mamá. ¿Mi mamá va a salir de adentro? Llámala. Llámala mamá. Llamala mamá que hacemos el fietón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?